O sea que no hay Mikasa comiendo helado. Bueno, antes de comenzar este video, el capítulo de esta semana nos ha dado la clave para saber cómo va a terminar la temporada de Attack on Titan, que es un pequeño paréntesis con el cual arrancaremos. ¿Se acuerdan que habíamos discutido si podría haber una posible parte 3? Pues bien, esta semana nos hemos saltado del manga 123, que es cuando ocurre esa preciosa viñeta de Mikasa sosteniendo su helado, que seguro algunos de ustedes habrán visto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este día del manga 123 se conecta con el manga 131. Ocurren el mismo día y tienen una importancia muy grande. Entonces esto nos da la primera clave o la primera pista de que habría una parte 3 con Shingeki no Kyojin. Y pues bueno, ahí tenemos un pequeño spoiler. Solo recordarte que ocurren el mismo día. O sea, el manga 123 y el manga 131 ocurren el mismo día y podrían ser un final de temporada por sí mismo. Así que, dicho todo esto, arrancamos con el análisis y resumen. El video va a tener spoilers a partir de determinado punto, pero yo te aviso. Tomando un poco de la conclusión del análisis de ayer, este episodio en referencias visuales, narrativas y construcción del drama está hecho para contener muchos de los conflictos atravesados por toda la obra de Isayama. Comenzando por el ataque del colosal a Trost, con los reclutas 104 enfrentando titanes. Ahora, los titanes son más aterradores porque se trata de seres cercanos, humanos. Ya no son solo bestias o el enemigo natural. A lo largo de los años, los titanes de Trost, como el titán Kawaii y titán Santa Claus, resaltando la importancia de Dana Fritz, tomaron una relevancia similar cuando en el sótano nos encontramos con que, en sus vidas como humanos, formaron parte del movimiento de restauración eldiana con Grisha. Al ser delatados por Zeke, fueron enviados y transformados en titanes, entre los que también se encontraba Grisha, el tío de Falco y Colt. El concepto detrás de los titanes era crear un drama en el que se tratase de humanos viviendo una pesadilla al ser convertidos. En el guión original, el autor tenía la idea de que los titanes utilizaran cuerpos de humanos fallecidos, intentando ocultarse como ellos, como humanos. Ahora, los reclutas tienen que enfrentarse a sus instructores por sobrevivir. Una de las inspiraciones artísticas al momento de hablar de gigantes es el Saturno, una pintura que reflejaba los últimos días de su autor, Goya, siendo una alusión al tiempo y a cómo puede desgastarnos volviéndolo una pesadilla. También, con Pixis, tenemos un apartado especial al ver su forma de titán puro. En uno de los ovas, al momento de probar carne con vino cocinada por Sasha, este se convertía en un gran titán, obligando al resto de muchachos a convertirse y enfrentarle. Acá, vemos por única vez cómo sería un titán con alas por medio de historia, o cómo sería el de Mikasa similar al de Eren. Tenemos la redención de Gaby a través del ejemplo de Sasha y la ideología del Sr. Blouse, de que el mundo es un bosque enorme de odio, en el que las almas se pierden, siendo una referencia como Ymir adquirió el poder de los titanes. Como todo, da la sensación de volver a repetirse. Como Kaya, experimentando un ataque similar al de su villa en donde conoció a Sasha cuando la rescató. Ahora, el conflicto con Gaby finalmente se ha resuelto al tomar el papel de quien ella había asesinado a sangre fría, utilizando el rifle. El Sr. Blouse explicaba que el uso de armas es en parte la responsabilidad de los adultos, así como fue su responsabilidad enseñarle a Sasha a cazar para sobrevivir. Como cuando cazó a un cerdo gordo que le cocinó a Pixis. También, como cuando sostuvo un rifle al otro lado del océano y asesinó a alguien frente a Gaby. Todos estos titanes puros, atacando castillos y devorando humanos, representan por sí misma la premisa de la obra, pero... Conflictos como el suero, a qué humano podrían salvar por medio de convertirlo en cambiante, llegaron a calar profundo en la historia. Como fue el caso de Armin y Erwin por devorarse a Bertolt. Ese capítulo arranca con Rainer y Gaby. El muro ha sido destruido al mismo tiempo que su armadura. Y también ha sido destrozado junto con el cristal de Annie. De ahí el nombre del capítulo, deshielo. Por eso, hablamos de un hielo metafórico, conectándose con el nombre de la fundadora Ymir, ya que provendía de la mitología nórdica y de los gigantes de hielo que vivían en un lugar llamado el Jotumheim, donde eran hechos de roca, o piedra, o cuarzo. Ahí es donde habitaban. Parte de la información importante de la serie es que los muros, el cristal de Annie y la armadura de Rainer están hechos del mismo material que los mantenía congelados, manteniendo a los colosales en pausa por más de 100 años al estar aislados de la luz del sol. Eren, al momento de sellar la puerta del que alguna vez fue su hogar, utilizó justo el poder del blindado que había robado de la cueva de los reyes de una botellita con fluido. Rainer ha sido desarmado. En mitad marleyano por padre y eldiano por tía Karina, la interacción con Gaby y sus ideales es importante, porque como la propia Nia mencionaba, el poder de los titanes es más fuerte entre lazos sanguíneos, de ahí que intentase heredar al titán blindado y entender mejor a su primo. Para cuando lo lleva a descansar, ella comienza a enseñar a ser como Eren, proyectándolo en sí misma, representando la idea con la que fue al otro lado del océano, en la que él decía que todos eran exactamente iguales. No existía diferencia real entre unos eldianos y otros, solo que aprendían a odiarse entre sí. Algo curioso es como Knight de la policía militar, quien intenta devorar a Kaya, precisamente se parece al titán del padre de Kony. En un dilema similar, atrapados en el castillo, como el momento en el que faltaban provisiones y los recién graduados optaban por encerrarse ante el asedio de los titanes, los voluntarios observan el castillo atiborrado de titanes. Y Elena comienza a estar en shock al descubrir que Zeke no está controlando a los titanes. Al final del episodio, estará reunida con Jan, quien pasó por una situación similar dudando de su capacidad como líder, así como Marco al momento de dirigir el ataque con rifles, y también resaltar a Jan como un líder al saber cómo se sienten los débiles y haciendo lo mejor posible. Como el momento de dirigir las lanzas relámpago hacia los reclutas y líderes transformados. La escena de la caja con los rifles de Marco y el círculo en el que Jan los lidera en el castillo están compuestas de la misma manera. En las hojas extra, Marco es de esos personajes que por alguna razón es invocado por la Ouija en el universo alterno, mostrando aún su característica herida al momento de ser mordido. Otro dato interesante que ocurre durante esos episodios es cuando Pixis menciona que la humanidad intentó unirse con un enemigo en común, y que ese enemigo en común hubiesen sido los titanes, que así como ellos se juntaban para enfrentarle, y así como el mundo se ha juntado para enfrentar a Eren Jaeger. Regresemos a la escena del castillo, ya que cuando ocurre se ha integrado la canción de Barricades, compuesta originalmente por Hiroyuki Sawano, no sin hacer menos a Koto Yamamoto, quien en el episodio anterior compuso pasos hacia el infierno. La verdad es que los de Wit Studio le da ese aire nostálgico y más apocalíptico. La integración de la animación del equipo de maniobras fue excelsa. Mappa está dejando todo con la animación, agregando nuevas escenas como cuando a Luis le impacta una lanza relámpago, algo que únicamente pasa en un pequeño cuadro del manga y también solo se menciona, pero es muy similar a lo que ocurrió con Levi. Este episodio tiene también a las tres ramas del ejército protagonizándolo. Tenemos al instructor Shadis, de los reclutas, quien nos enseña por qué alguna vez fue el gran comandante de la legión. La triste despedida de Pixis, quien borracho del poder de los titanes fue liberado de su pesadilla en la que bebía y corría. Y finalmente Nile, el comandante de la policía militar, quien ha sido brillantemente utilizado para referenciar al episodio 27 con el titán papá de Connie. También, según rumores, era que Sayama tenía planeado que Sasha muriera en ese episodio para salvar a Kaya. Finalmente, el giro con Gaby le da una complejidad más grande a la obra. Bueno, pues llegamos a la parte con spoilers, o a la parte con hentai, así como decían, la morra al final del hentai. Pues bueno, el video al final con spoilers, así que a partir de este punto, contendrá spoilers del manga de Attack on Titan, así que mucho cuidado, y si únicamente vienes por parte del anime, un gran saludo, y pues nos vemos la próxima semana. Retomemos el tema del manga 123, y mi casa comiendo helado. Como te mencioné, lo probable es que por cuestiones de dirección, Mapa decida juntarlo con el capítulo 131, que ocurre en el mismo día, pero tienen perspectivas diferentes. Por ejemplo, una perspectiva es el momento similar a recibir la bufanda, en la que Eren le pregunta, ¿qué soy para ti? Pero mi casa no sabe qué responder, así como Eren cuando se volteaba para atacar a Diana Fritz, y activar la coordenada por primera y única vez hasta ahora, hasta el retumbar de la tierra. Y la otra perspectiva es cuando Eren decide abandonar a la legión, y destruir el mundo por el retumbar de la tierra, olvidando la idea de dialogar o hablar. Si nos centramos en cómo el manga está dividido en actos, el acto real del retumbar de la tierra, comienza hasta el manga 131, con la historia de los hermanos de Gorro Rojo, a quienes la legión se encuentran, mientras están comprando el helado justo, cuando apenas se están pisando Marlen. Eren tiene una visión de cómo el retumbar de la tierra lo aplastará todo y comienza a plantearse lo que verá en el futuro. Así como posiblemente ocurría con Grisha, durante el capítulo en que vimos la influencia de Zeke y Eren en el pasado, en el que recibiría memorias e información del futuro. Eren estaría recibiendo información y memorias de la fundadora Ymir, y de hecho, Ramsey, el niño en quien llora a Eren, y a quien salva a Levi, mientras están comprando helado, es el que puede ver a la fundadora Ymir antes de morir. Tenemos conflictos que se resolverían si Eren no hubiese hablado con ellos antes. Gaby al final del episodio le pregunta a Armini si el poder del fundador puede revertir la transformación en titanes, y eso es cierto, es algo que Eren puede hacer, o más bien, solo se podría hacer una vez, pero antes de hacerlo, el retumbar debe ocurrir. De lo contrario, él ya quedaría expuesta y frágil de nuevo. Como pudimos ver que los marleyanos no aprendieron, incluso después del retumbar de la Tierra. Un elemento curioso es lo de Connie intentando volver a su madre tan cambiante, siendo que tanto él, como Gaby, Jan, y la madre de Reiner, al final, serán transformados en titanes puros, justo a través del titán de Falco a quien sostienen. Al haber respirado el gas que contenía el poder de los titanes de la Lusigenia, que suelta al otro lado del puerto de Marley, siendo una semejanza con los caminos, muy curiosa, todo este paisaje desértico, pero en lugar de tener al árbol, tenemos una gran torre de control hecha de arena, como la que Shiki estaba moldeando al momento de entrar en contacto con Armin en los caminos, viéndose más joven. Ahí es donde Eren retirará el poder de los titanes del mundo, con el retumbar de la Tierra y el exterminio del 80% de la población del mundo, casi todo afuera de los muros será aplanado por los colosales, quienes comenzarán a cruzar el mar para llegar a Marley, donde el papá de Annie, junto al resto de habitantes del gueto olivario, tienen la visión donde Eren les informa del retumbar de la Tierra. Parte importante es comprender que el punto de unión entre el poder de los nueve grandes titanes y el nuevo imperio eldiano, con el pueblo de Mir abandonado por Carl Fritz en Marley hace más de 100 años al momento de crear a los colosales, ocurre justo en este paisaje desértico, cuando se cruzan sus caminos de los unos con los otros. El manga 123 después del final del manga tiene una nueva interpretación, siendo que comienza justo igual que como termina el manga, con los chicos intentando ir a dialogar, solo que ahora no tenemos a Eren y su mirada profunda en la que conocía memorias del futuro, resaltando el parecido con Grisha cuando encontraba la cueva de Reis. Y con esto llegamos al final de este video, de este análisis con spoilers del manga, que no hay tantos spoilers, así que pues bueno, suscríbanse, estén al pendiente, vean estos videos, comenten, denle like, participen, para que ayude a subir las estadísticas. Así que, un saludo a mi polula Daniela, feliz día de los enamorados, mi amor, gracias por ver el video, sé que lo viste hasta el final, les mando un beso, y pues feliz día de los enamorados, de la amistad que tenemos como canal y suscriptor, así que, les mando un gran abrazo, y pues les espero pronto mandar la revista, así que, gracias.